Yo, es la rabia callejera, el caníbal, vagabundo, el caniano Soy un lunático, recién salió del ático, con un fusil semi-automático Para darle a cualquiera, soy un maniático y de ático Transformo al mente como sádico para enfrentar a quien sea Cuando me gusta ponerme bajo efecto de una droga Mi mente sola se ahoga y ella es la que me controla Sin confiar en nadie, en la calle siempre lo aplico Viviendo de los problemas, tanto como del conflicto Es que ya vieron y sintieron, le dije y no me creyeron Por creerse competencia, ustedes mismos se jodieron No pudieron, yo sé que lo hicieron, pero no me hirieron Por supuesto que ellos no supieron con quién se metieron La ansiedad y la adrenalina en la rayacina Siempre me dan para arriba, la mente no desafina Ready siempre en cualquier lado, en la calle, en la cabina Aunque esto me contamina, mi flow nunca se termina No crean que me atemorizo con todo lo que nos dicen Yo sé perfectamente que solo se contradicen No pueden con mi barrera, me los llevo a la carrera Soy lunático de la maldita rabia callejera Soy un lunático recién salió del ático con un fusil En automático para verle a cualquiera Soy un maniático ideático, trastorno en mente Como sábico para enfrentar a quien sea Vagabundo Soy aquella persona que no conoce el miedo Voces me obligan a hacer algo que no quiero Yo sé lo que prefiero y no me importa si muero Porque en desesperación, como sea, busco dinero Me dan alerta cuando pasa algo anormal Y le digo al canibal que actúe como animal salvaje Quedarán en tumba con su traje La muerte yo les traje, disfruten su pasaje Que vayan bien en el viaje Es que el polvo y la planta es lo que me levanta Así mi cuerpo aguanta La ansiedad es tanta de comprar una lata Esa sustancia tóxica la considero santa Pero antes yo inhalo y exhalo Pero como esto me cega, no sé lo que hago Le doy un profundo trago pa' sentirme como mago Y disculpen este vago si el cerebro te lo apago Ya gané el sermano y con lata de a cincuenta Para vivir la vida en cámara lenta Sentirán el impacto de una Glock 40 Y cuidado que esta noche la muerte se les presenta Soy un lunático recién salió del ático Con un fusil se me automático para verle a cualquiera Soy un maniático y de ático Trastorno al mente como sádico para enfrentar a quien sea Soy un lunático recién salió del ático Con un fusil se me automático para verle a cualquiera Soy un maniático y de ático Trastorno al mente como sádico para enfrentar a quien sea Es el camino Con la mente más cruel nunca falta la sustancia No te pases pa' que no suceda una desgracia Dale grasa hacia Dios que solo quiere con ansia De acabar con tu vida y la nueve vacía El efecto de la hierba muy alto me eleva Si se acaba Mary Jane la salvia releva Prueba mientras me cojo a su jeva Fumo, atraco, desaparezco, maldito sepa Ahora nada extraño tengo una vida cotidiana Prende el mañanero buscándome la lana Esta mierda si me sana fumo por la mañana Zafado del coco hago lo que se me de la gana No le paro aunque te suene bastante raro Ando sin barro porque lo que hago es caro Ya te quedo claro si te pasas de amarro Picado en pedo eso te dejo en un carro Soy un lunatico recién salió del lático con mi fusil hacen automático para darle a cualquiera Soy un maniatico ideático transforma el mente como sádico para enfrentar a quien sea Soy un lunático recién salió del ático con un fusil seno automático para darle a cualquiera Soy un maniático ideático, el trastorno al mente como sádico para enfrentar a quien sea